Saludando a todas las personas y agradeciendo la participación. Todos los autos que vienen de ahora en adelante son de la categoría Tradición y General Nacional, los R3 también. Ya viene Randini, ya viene Fudd, ya viene Eduardo Castro y Angali, Raúl Belli también. Entra Jorge Martínez a la parte final de este Super Prime. Tiempo a batir, 52-16 de Carlos Castro. Restan 8 carros, 8 carros. ¡Eso Jorge! ¡Olé! Segunditos perdidos, segunditos. Bueno, ahora quieren superar ese récord y van a empezar a hacer cualquier cantidad de maniobras para recuperar tiempo. Espectáculo para todo el público. Gracias por venir a ver el Super Prime de Camino del Inca 2023. Gracias a todo el público racing que ha venido hoy día. Ahí vamos a ver, 55, 3 segundos más que Carlos Castro. 3 segundos más para el piloto de Bolli, Likimoli y de Fotón, Jorge Martínez, con el copiloto paraguayo Hernán Vargas. Parte final para la 757. Jorge Martínez entra a la zona Toyota Gazoo Racing. Parte final para el Skoda. Jorge Martínez, tiempo acumulado en breve. 1.47. Sigue Carlos Castro con el mejor registro. Sigue Carlos Castro. Calienta neumáticos el siguiente auto que vamos a ver.